Nuestro mundo está lleno de misterios inexplicables y épocas llenas de historias aterradoras. El ser humano con el paso de los años ha destruido y maltratado el mundo con químicos nucleares, los cuales como consecuencia nos dejan epidemias y todo tipo de riesgos. Una ciudad siempre debe de estar compuesta por sus habitantes, pero en este caso les traemos 10 ciudades abandonadas para siempre. Quédate a ver un mundo interesante. 1. Derges, la ciudad de los muertos. Derges, conocida entre los lugareños como la ciudad de los muertos, es uno de los lugares más esperuznantes de Rusia. Está situada en la república de Osetia, en el caucaso norte. Este remoto lugar está relacionado con la devastadora epidemia que afectó fuertemente a los habitantes de las montañas en los siglos 18 y 19. La epidemia quitó la vida de decenas de miles de personas. Como resultado, la población de Osetia disminuyó de 200 mil habitantes a finales del siglo 18. Esta necrópolis, con los restos de más de 10 mil personas, es un punto de interés turístico. Algunos cuerpos están tan bien mumificados que todavía conservan carne. Esta antigua necrópolis, está situada en un pintoresco valle de difícil acceso, no lejos del asentamiento de Darkens. Los restos de más de 10 mil personas se conservan en las 97 cintas de la ciudad. En muchos de los cadáveres hay ropas de diferentes épocas, objetos personales, así como regalos de sus familias. Número 2. Pripyat, la ciudad radioactiva Chernobyl. La ciudad Pripyat, Chernobyl, fue evacuada el 27 de abril de 1986. Un día después del accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania, considerado como el más grave de la escala internacional de accidentes nucleares. La explosión de Chernobyl, causada por el descontrol del reactor nuclear, mandó partículas radioactivas durante 10 días y es considerado como la catástrofe nuclear más grande de toda la historia. La ciudad próxima a la central nuclear de Chernobyl sufrió los efectos directos del accidente nuclear del 26 de abril del año 1986 y sus habitantes tuvieron que ser evacuados para protegerlos de la enorme radiación. La gran cantidad de materiales radioactivos expulsados por el reactor dañado, que se estimaron unas 500 veces mayores que los liberados por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en el año 1945. Hicieron que la ciudad se viera gravemente afectada. Número 3. Horadur Surklan, la masacre nazi. La masacre de Horadur Surklan fue el resultado del ataque por efectivos de la compañía del batallón del regimiento en contra los civiles indefensos presentes en el emplazamiento original de la comuna francesa de Horadur Surklan. El 10 de junio de 1944, mientras tenía lugar la batalla de Normandia en la segunda guerra mundial hasta el año 2019, se conocía el asesinato de 642 personas. Contabilizándose, 190 hombres fusilados, 245 mujeres y 207 niños ametrallados y quemados. En la iglesia de ellos, 18 españoles llegaron a sobrevivir, escasos civiles, los cuales pudieron difundir el mensaje en diferentes medios de comunicación internacional. Número 4. Ciudad 404. Es el nombre de una ciudad china en mitad del desierto del Gobi. Alrededor de la ciudad solo hay vacío. Este lugar fue elegido para albergar un entramado de edificaciones que tenía un único fin, el desarrollo de China como potencia nuclear. Esta ciudad fue creada para contener 100.000 habitantes y se creó para fabricar la primera bomba nuclear china a finales de los años 50 de la ciudad 404. Nunca apareció en los mapas. El testimonio de Lin Yang, un joven fotógrafo quien dio a conocer en el mapa la llamada ciudad 404. Esta ciudad tenía más de 4 kilómetros cuadrados. 404 tenía administración, medios de comunicación, escuelas, hospitales, tiendas, teatros, un pequeño parque de atracciones y otros lugares de ocio como un zoológico con cinco jaulas para osos, pájaros, monos, pavos reales y ciervos. Eso sin olvidar el refugio antiaéreo que en la década de 1980 fue abandonado y se convirtió en el escondite y lugar de juego de los más pequeños. Esta ciudad en la actualidad sigue sin aparecer en los mapas. Número 5 Colmanskot, la ciudad enterrada en la arena. Colmanskot es una ciudad minera fantasma situada en pleno desierto de Namibia. Fue fundada por los alemanes en 1908 cuando el país era colonia alemana. Esta ciudad fue habitada por mineros alemanes para extraer diamantes de una mina cercana. Durante la primera guerra mundial se llegaron a extraer más de mil kilos de diamantes. Así que Colmanskot creció rápidamente. Tenía escuelas, hospitales, salones, casinos y mansiones de estilo europeo. Colmanskot fue la primera ciudad de toda África en poseer una máquina de rayos X, pero no tenía propósitos médicos. Su función era comprobar que los mineros no se tragaban los diamantes y se los llevaban a casa. Como ha ocurrido con todas las ciudades mineras, la mina se agotó y Colmanskot fue abandonada. Hoy está sepultada por la arena del desierto, aunque en los últimos años se ha rehabilitado como centro turístico. Número 6. Spinalonga, la ciudad de los malditos. Spinalonga es una pequeña isla ubicada en el golfo de Elonda, en el noreste de Creta. Originalmente formaba parte de Creta, pero durante la invasión de Venecia en el siglo XVI se separó para mejorar la defensa del fuerte que se construyó. Su capacidad defensiva era tan grande que los venecianos conservaron el control de la isla incluso después de que Creta cayera ante el imperio otomano en 1669 hasta la rendición final en 1715. El capítulo más negro de la isla se escribió en el siglo XX. Spinalonga fue utilizada como colina de leprosos entre 1903 y 1957, siendo una de las últimas activas en toda Europa. Por este motivo se ganó el nombre de la isla de los malditos. En la actualidad es una de las grandes atracciones turísticas de Creta y se puede visitar en barco. Número 7. Hashima, la isla del carbón. La isla de Hashima, también conocida como Nunkanjima, está situada a unos 20 kilómetros del puerto de Nagasaki en Japón. Su nombre significa isla del acosado debido a la forma que adquirió cuando fue amurallada para protegerla del fuerte oleaje. Hashima tenía interesantes reservas de carbón y entre los años 1887 y 1974 estuvo habitada por los trabajadores que explotaban la mina que vivían allí con sus familiares. La irrupción del petróleo hizo que la demanda del carbón cayera en picado, lo que motivó el cierre de la mina y la marcha de sus habitantes. En el 2015 fue incluida a la lista de patrimonios de la humanidad por la unesco y en la actualidad una pequeña parte está abierta para realizar visitas turísticas. Número 8. La ciudad ovni de Shang-Chi. En 1978 comenzaron a construirse en Shang-Chi, Taiwán, unas casas de aspecto futurista con forma de ovni. Era un complejo turístico pensado para las tropas americanas que llevaban a cabo misiones en Asia. Pero apenas tres años después, cuando ya se había construido una pequeña ciudad, esta serie de extraños accidentes laborales y la quiebra de la empresa constructora acabó con el proyecto. Las casas nunca fueron habitadas y los habitantes de las zonas echan la culpa a una maldición provocada por la ruptura de la estatua de un dragón que daba la bienvenida a la ciudad para ensanchar los accesos. Otros aseguran que todo se debe a que debajo de la ciudad hay un cementerio de soldados holandeses. La ciudad ovni de Shang-Chi se puede visitar pero hoy en día probablemente no encontrarás casi nada. Fue demolida en el año 2008. Número 9. La ciudad fantasma de Famagusta. La leyenda dice que Famagusta en Chipre fue fundada por el faraón egipto Ptolomeo II hace 2.300 años. Cuentan las crónicas de la época. En el siglo XIV era más rica que Venecia y Constantinopla pero tan corrompida como Sodoma y Gomorra. Con el paso de los siglos fue conquistada por los franceses, los italianos y los turcos hasta que se independizó. En los años 60 del pasado siglo Famagusta era el destino vacacional de estrellas de cine como Elizabeth Taylor o Brigette Bardot. Pero en 1974 Turquía invadió Chipre y la playa de Barosha fue evacuada quedando convertida en una ciudad fantasma. Aún en manos del ejército turco hoy en día existen playas y barrios acordonados y deshabilitados. Se dice que la playa está sembrada de minas y es una ciudad abandonada que puedes visitar si te atreves. Número 10. Lalibela, la ciudad monástica. Aunque el cristianismo se introdujo en África en los primeros siglos de nuestra era en muchos países fue perseguido por otras religiones mayoritarias. En el siglo XII en Lalibela se construyó una ciudad monástica compuesta por 11 iglesias y habitada únicamente por la gente que atendía dichas iglesias. Lalibela era una ciudad secreta oculta a la vista. Las iglesias están talladas directamente en la roca viva y construida bajo tierra. De manera que sólo se pueden ver desde el cielo o recorriendo los angostos pasadizos de piedra de la ciudad. Salvador del mundo es la iglesia monástica más grande del mundo. San Jorge tiene forma de cruz tallada en un único bloque. Para ser honesto no es una ciudad completamente abandonada. Casi mil años después de su fundación hoy es un importante centro de peregrinación de Etiopía y está considerada una ciudad santa. Pero llegar hasta allí es toda una aventura. Hasta hace apenas 20 años sólo se podía llegar en Mula. Sin duda una de las ciudades antiguas más fascinantes y misteriosas del mundo. La pregunta sería ¿cuáles de estas ciudades te gustaría visitar? Déjalo en la caja de comentarios. Esto es interesante. Hasta la próxima chicos.